Hola, me llamo Randy Crush y soy el jefe de formulaciones químicas en SimGemta. Quiero aprovechar esta oportunidad para mostrarles lo que ocurre cuando desarrollamos productos en SimGemta y por qué las formulaciones pueden tener un impacto tan grande en el desempeño de un producto de control. Voy a dividirlo en varios segmentos en los que hablaré del ingrediente activo y luego sobre cómo formulamos este ingrediente activo y todos los compuestos inertes que hacen parte de una formulación. Hablaré acerca de las diferencias entre los productos desarrollados por los cultivos agrícolas y para los céspedes y por qué es importante conocer el mercado para el cual se crean las formulaciones. Al final, hablaremos sobre la custodia del producto y las diferencias entre los productos desarrollados por SimGemta y los de algunas de las compañías postpatentes o genéricas.